Si pronunciamos el nombre Jefferson Quiroga con seguridad, a ustedes no les suene, pero si le decimos Roman Nob, tal vez la historia cambie. Este cantante cucuteño del género urbano lanzó su más reciente, sencillo, Pa' Que Goce. ¿Qué tal mi gente? Te doy Cucuta, este es Roman Nob, esto es Pa' Que Goce y dice... Ella no quiere realidad, ella se porta mal y así bien la vamos a pasar, saca el fuego pa' que goce, goce, aquí no hay tos pero se tose, goce pa' la cerca y no roce, goce pa'l vacile, pa'l del track, track. ¿Qué tal amigos de tvcucuta.com? Yo soy Roman Nob y estamos aquí en la ciudad de Cúcuta, estamos promocionando Pa' Que Goce, una colaboración muy, muy importante para mí, con solda loza desde Acapulco para el mundo y tenemos un puente entre México y Colombia. Ok, Cúcuta, Acapulco, Pa' Que Goce. Roman Nob es un artista de la ciudad de Cúcuta, actualmente estoy radicado en la ciudad de Medellín, estoy de esta semana, estoy visitándolos, estamos trabajando un poco lo que es la promoción de Pa' Que Goce, cada que vengo a la ciudad aprovecho para pasar, saludarlos a todos, pasar a saludar a mi gente y bueno, en esta ocasión que traigo esta sorpresa, para mí es una sorpresa traer a alguien desde tan lejos para colaborar conmigo en esta canción que me parece un logro y nada, súper contento porque la gente ha recibido el tema muy bien. Es muy importante que la juventud esté tomando las riendas, la verdad es que yo pienso que nosotros somos el futuro, entendemos que las personas que nos criaron y nuestros padres tuvieron otra forma de ver las cosas y de entender el mundo, gracias a Dios actualmente tenemos acceso a mucha información a través de las redes, a través del internet y pues que los jóvenes sean valientes y salgan a luchar por nuestros derechos, yo pienso que es una parte muy esencial para el cambio que estamos buscando, desde mi punto de vista. Que no paren de soñar, pienso que después de cantar, después de también interpretar, componer o cualquiera que sea tu talento o cualquiera que sea tu profesión, soñar es lo más importante, soñar también es un talento, si tú dejas de soñar yo creo que estás perdiendo el 70% de las ganas para sacar adelante lo que quieres. Romano Oficial en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, que no lo uso casi, pero vayan que de pronto publico algo interesante. Y en el YouTube todas mis canciones están, pueden encontrar también videos y esta canción para que goce, para que se la gocen y para que retocen, como dice Tego. Tecucuta.com, muchas gracias por la invitación y a todos los seguidores, no se despeguen, manténganse aquí que la mejor información está acá. Información neutral y, como debe ser. Nos despedimos, esto fue Romano, estamos de vuelta en Cucuta, saludándolos, estamos por los medios. Muchas gracias Cucuta, muchas gracias TVCucuta.com Nos despedimos ya, estamos aquí en TVCucuta.com y quiero agradecer por la oportunidad y el espacio, nos vemos pronto. Cuando salga el video estaré por acá también. Tego, pa' que goce, donde son muchos los llamados, Colombia, pero un poco los escogidos, México, ¡Ey! So. Tego, pa' que goce, donde son muchos los llamados, Colombia, y eso es nuestro llamado. ¡Vamos, vamos, vamos! Tego, pa' que goce, donde son los llamados, Colombia, y eso es nuestro llamado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias!